Hola a todos, buenas tardes con todos, disculpen por las demoras y por las molestias, pero hemos tenido unos problemas técnicos con el internet, pero ya estamos en vivo, ya estamos transmitiendo nuestra presentación de esta tarde. Ante todo, buenas tardes y disculpas otra vez por las demoras. Mi nombre es Alieta Mirano, yo soy miembro del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural, y esta tarde les voy a comentar, les voy a hacer una exposición acerca de la evolución de los pingüinos, pero no solamente acerca de la evolución de los pingüinos en general, sino la historia evolutiva de los pingüinos solo es narrada desde el punto de vista de los fósiles que se han encontrado en nuestro país, aquí en el Perú. Esto quiere decir que es muy importante para nosotros los peruanos conocer qué tan importantes han sido estos fósiles para entender a manera general toda la evolución de este grupo tan conspicuo, tan llamativo de aves que viven en el hemisferio sur. Voy a compartir la pantalla con ustedes, la presentación que les tengo para hoy día. Bueno, como decía, mi nombre es Alieta Mirano, soy miembro del Departamento de Meteorología de Vertebrados del Museo de Historia Natural, y hoy vamos a conversar acerca de los pingüinos. A manera general, cuando hablamos acerca de los pingüinos, o mencionamos la palabra pingüino, pues todos siempre creemos que son estas aves, o estos grupos de vertebrados que viven en ambientes que son gélidos, donde hay bastante hielo, un clima polar, antártico, muy pero muy frío. Pues, para ciertas especies de pingüinos, esto es muy cierto, especialmente para los pingüinos emperadores, para los pingüinos pivocelis, para los pingüinos rey, que viven siempre asociados a estas corrientes antárticas que son muy, pero muy heladas. Sin embargo, de las más de 18 especies de pingüinos que existen en el mundo, no es siempre así. De hecho, existen pingüinos que viven cerca del ecuador, de la línea ecuatorial. Este es el caso del pingüino de Galápagos, que vive únicamente en esa isla, en los Galápagos, una especie endémica de los Galápagos. O el pingüino de Humboldt, que vive en nuestro país. O en este caso, lo que estamos viendo acá es el pingüino sudafricano, que vive solamente asociado a la corriente de Benguela en Sudáfrica. Entonces, no solamente estas especies de aves, estas especies de vertebrados, están asociadas a corrientes antárticas extremadamente frías, donde existen masas de hielo, sino que están distribuidas en el hemisferio sur. Pero, cabe resaltar que no existe ninguna especie de pingüino que se encuentre en el hemisferio norte, que sea parte de su distribución natural, sea el hemisferio norte. No existe ninguna especie allá. No existen pingüinos, por ejemplo, en el Ártico, en la costa de California, o en la costa de Inglaterra, del Reino Unido. No existe ninguna especie, por ejemplo, esa no es parte de su distribución natural. Todos los pingüinos, grandes, medianos, muy grandes o pequeños, todos estos están distribuidos en la línea ecuatorial hacia el sur, en todos los hemisferios suros. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos la palabra pingüino? A pesar de que para nosotros, o para la gran mayoría de personas, podemos tener una idea bastante concreta y amplia de qué son pingüinos, a veces, a muchas personas se nos hace difícil hacernos la idea de que estos pingüinos, grandes, pequeños, que viven en el hielo, o que viven aquí en la costa, en nuestras costas, se nos hace difícil hacernos la idea de que todos los pingüinos son aves. Como cualquier otra especie de ave, su cuerpo está cubierto por plumas. Estos presentan modificaciones en sus brazos que se llaman alas, y como cualquier otra especie de pingüino no posee dientes. Sin embargo, a pesar que estas son características generales de todas las aves, incluyendo los pingüinos, estos pingüinos, estas aves, todas las especies de pingüinos, presentan una serie de adaptaciones, una serie de modificaciones de su cuerpo secundarias, las cuales les ha servido mucho para poder estar más confort en su medio, o en su forma de atrapar su alimento, que es en el buceo. Dicho esto, todas las alas de todas las especies de pingüinos, desde el pingüino enano, el pingüino de humo, el pingüino de magallanes, el pingüino más grande de todos en la actualidad, el pingüino emperador, todos ellos poseen sus alas transformadas en aletas. Las plumas de los pingüinos son muy cortas, y de hecho, la densidad de plumas, el número de plumas por cada centímetro cuadrado del cuerpo de una de estas aves, es el doble o el triple al que uno podría encontrar en un ave voladora o un ave no pingüino. Esto se debe a que estas aves utilizan estas plumas, especialmente otro tipo de plumas que tienen más pegado a su cuerpo, como una suerte de traje de buceo. Como les decía, todos los pingüinos son especies nadadoras, son especies buceadoras, entonces necesitan mantener su temperatura alta y mantener siempre el calor corporal. Y su plumaje, toda la cubierta de plumas, les ayuda a mantener el agua fría fuera del cuerpo tibio. Como les había mencionado, en algunas especies de pingüinos, que son las especies que viven en la Antártida, pues para su cubierta de plumas les sirve aún mejor. Y para las especies que viven más cerca de la línea ecuatorial, como el pingüino de Humboldt, por ejemplo, que está aquí, a pesar de que aquí no hay aguas que sean muy cálidas, pues ellos, el concurrente de Humboldt, que sí es muy fría, para eso les sirve a los pingüinos de Humboldt, para poder mantener su temperatura tibia, su temperatura normal, para que no se enfríe su cuerpo, y les ayuda a esto a mantener, a poder bucear con tranquilidad. Cabe recordar que un pingüino de Humboldt puede bucear hasta 60 metros de profundidad, solamente con la idea de buscar la anchoveta, que es una de las especies de las cuales los pingüinos de Humboldt se alimentan. Ahora, estas aves, ya sea el pingüino emperador, pingüino de Humboldt, pingüino magalliano, el pingüino enano de Nueva Zelanda, todas estas tienen esta distribución sur hemisférica. Y para los paleontólogos siempre ha sido un interés muy particular saber cómo es que estas aves se han originado, cómo es que estas especies que son tan pospícuas en cualquier población de aves, han desarrollado estas adaptaciones, o cómo han ido cambiando a través del tiempo, o desde cuándo comenzó el registro fósil de los pingüinos. Se conoce por fósiles de Nueva Zelanda, por ejemplo, es que estas aves son muy, pero muy antiguas. Se conocen fósiles que tienen cerca de 50 millones de años de antigüedad, y unos pingüinos que son extremadamente primitivos y que vivieron en dichas regiones. Estas también fueron especies muy grandes, eran especies gigantes. Cumanus, por ejemplo, que es un grupo, un género de pingüinos que se ha descubierto en el Paleoceno de Nueva Zelanda, se estima que llegaba a medir un metro setenta y siete de alto, era bastante grande para ser una especie de pingüino. Sin embargo, muchos de estos fósiles son, en algunos casos fragmentarios, muchos de esos holotipos de estas especies corresponden a parte del pecho, muchas veces corresponden a los huesos del ala, o muchas veces corresponden a los huesos tarsos, metatarsos, que son los huesos de las patas, y son huesos aislados. Sin embargo, para nuestro país, y dada que aquí en la geología regional, digamos toda la secuencia de diferentes edades, de diferentes periodos, aquí en nuestro país, especialmente en la cuenca Pisco, es muy importante conocerla porque nosotros tenemos un registro fósil que va desde el Eoceno Medio Tardío, hace unos 42 millones de años, hasta lo que pudo haber sido hace unos 5, 3, 3 millones de años atrás. Entonces, digamos que no es una secuencia completamente continua, pero tiene episodios que nos van a ir marcando qué ha sucedido durante cada uno de estos pequeños intervalos de tiempo. Y eso es muy importante para nosotros los paleontólogos, porque nos permite estudiar qué tanto han ido cambiando las faunas en cada uno de estos lapsos de tiempo. Y especialmente en los pingüinos, aquí en nuestro país, estos tienen un registro fósil desde el Eoceno Medio hasta el Plioceno, casi. Entonces, es muy interesante para nosotros poder ver cómo es que estos pingüinos desde los más antiguos, de hace unos 42 millones de años a la antigüedad, han ido cambiando, o han ido modificándose, o han ido a diferentes eventos de distribución, de diversificación de especies de diferentes regiones y que han llegado hasta nuestras costes. Entonces, nuestra primera especie que vamos a conocer en el registro fósil de pingüinos peruanos es... bueno, aquí, antes de comenzar, perdón, antes de ir de lleno a eso, aparte de que el registro fósil en nuestro país, digamos que es muy rico y continuo, hay que resaltar que el registro fósil, o por lo menos que los fósiles peruanos, en muchos casos, son excepcionales. Eso quiere decir que, por ejemplo, si es que en Nueva Zelanda existe mucha diversidad de pingüinos y se les conoce de fósiles, estos en muchos casos pueden ser las partes más duras de conservarse, parte del pecho de repente, lo hueso de las alas, lo hueso de las patas, y muy raramente las partes que son más sensibles, como por ejemplo algunos restos craneales o de las mandíbulas. Sin embargo, en nuestro país, este no siempre es el caso, y lo más extraño, y para suerte de nosotros, es que se conservan las partes que en otros lugares son sensibles a destruirse, como por ejemplo los cráneos. Luego vamos a conocer más de lleno acerca de estas especies, y vamos a ir comentando acerca de por qué es tan importante el registro fósil de nuestro país. Nuestro primer concursante es este de aquí. Este es el especie de pingüino fósil más antiguo que se conoce acá, se llama, o por lo menos los autores lo llamaron Perudiptes de Brice. Perudiptes va en referencia al lugar de donde fue encontrado aquí en Perú, diptes es la nominación que usualmente se le da a los pingüinos, porque todos son buceadores, es el buceador de Perú. Perudiptes vivió hace 42 millones de años atrás. Sus fósiles fueron encontrados en la formación Paracas. Esta especie es muy primitiva, y de hecho cuando los científicos comenzaron a analizar ciertas características de la morfología de su cráneo, de la morfología de sus alas, especialmente del hueso húmero, notaron que no era nada parecido a las especies modernas, especialmente porque el húmero es alargado, la cabeza, que es justamente el área que se articula aquí en el hombro, como se articulan las alas de los pingüinos, era más parecida a un grupo de pingüinos que existió en Nueva Zelanda. Es muy probable que estos pingüinos Perudiptes hayan llegado a nuestras costas producto de una diversificación, de una radiación de pingüinos, de un grupo de pingüinos que se originaron en esas latitudes y llegaron hasta acá. Esa es la primera, digamos que es la primera oleaje, la primera oleada, la diversificación de pingüinos hasta el hemisferio, hasta nuestras latitudes. Y este Perudiptes de Brissi es uno de ellos. Y se ha estimado que esta ave, que este pingüino, llegaba a un metro de altura. En la actualidad, el pingüino de Humball, la única especie de pingüino que tenemos en el Perú, llega a medio solamente 60 centímetros. En cambio, este Perudiptes llegó a medio de un metro de altura, casi del tamaño de un pingüino o rey en la actualidad. Sus mandíbulas, por lo menos hasta ahora lo que se conoce, eran rectas. Esto quiere decir que no tenía el pico ganchudo o curvo, sino que eran más como si fuese una lanza. Pero era corto. Sin embargo, con el pasar del tiempo, este de aquí fue la siguiente especie que se reconoce en el registro pósil peruano. De hecho, hay que notar que esta especie fue descubierta en el 7. Y durante esta época, los científicos alrededor del mundo desconocían casi por completo cuál era la morfología del cráneo de estos pingüinos que vivieron durante el paleógeno. Casi nadie los conocía. Sin embargo, aquí en nuestro país, y gracias a los trabajos del paleontólogo Malurvina, estos se dieron a dar a conocer por primera vez. Este es el caso de Icadipte Salassi. Icadipte fue un pingüino gigante. Se estima que este pingüino llegó a medir un metro cincuenta de altura. Y como ustedes pueden notar, en la imagen de arriba, esa imagen de color amarillo, esa es la vista lateral del cráneo del Icadipte. Y todo lo largo que parece una lanza, de hecho es su pico. Abajo, lo que se muestra es un piquero. Y es más o menos lo que trato de reflejar, es que estos pingüinos tan primitivos que este Icadipte vivió hace 32 millones de años, era tan primitivo que este pico no se parece tanto de los pingüinos en la actualidad, sino de hecho se parece un poco al de los piqueros o en algunos casos a una especie de desambuidores que vivieron en Norteamérica. Es muy probable que estas especies de aves no se hayan alimentado de la misma forma que lo hacen los pingüinos en la actualidad, sino que lo hayan alimentado de la misma forma como lo hacen las anillas, por ejemplo. Es un caso de convergencia muy interesante. Entonces, ya vamos viendo que gracias al registro fósil peruano es que se ha ido conociendo más o menos cómo era la morfología de estas aves tan primitivas, ya que nadie conocía hasta antes del 2007 cuál era la morfología del cráneo, cómo era la forma de su pico, y más aún que estos picos eran hiperalargados. Casi ninguna especie de pingüino posee esta misma característica en la actualidad y hasta el momento, antes de su descubrimiento en el 2007, nadie sabía de esta característica en ninguna otra especie fósil de pingüino. Sin embargo, uno de los mayores descubrimientos que se hizo en nuestro país fue de una especie de pingüino también gigante y vivió cuatañamente con el Icaditis. Una cosita interesante que me estaba olvidando de mencionar es que el Icaditis al Lassi tiene su especie hermana que se llama Pacliptes en Nueva Zelanda. Para eso probablemente haya sido radiaciones de estos mismos grupos y en uno de estos les derivaron hacia el Icaditis que llegó aquí a Perú. Este nuevo descubrimiento que se hizo en el año 2010 justo en que están varios investigadores haciendo la excavación de un bloque bastante grande de roca en el cual se encuentran los huesos de esta especie de ave. Ese es el esqueleto o alguna parte del esqueleto del Inkayaku Paracacensis. Inkayaku también fue un pingüino gigante. El Inkayaku se estima que medía un metro cincuenta. A diferencia de otras especies de pingüinos que fueron descubiertas hasta antes que él, éste conservaba gran parte de su esqueleto y no solamente conservaba las partes duras sino las partes sensibles como el cráneo y las mandíbulas. Ahora por completo podíamos conocer la morfología del cráneo y estas especies a pesar de que no estaban tan relacionadas con Nicadiptes tenía la misma morfología del pico que era hiper alargado y parecía una lanza. Es casi dos veces el tamaño del neurocráneo. Es una característica que no se conocía en ninguna otra especie de ave o de pingüino hasta su momento. Todas esas flechitas que se ven en la imagen que se ven señalando en diferentes partes son partes anatómicas que se utilizaban en muchos casos las de una filogenia. Cabe resaltar que así como Nicadiptes tuvo su especie hermana Paquidiptes y que vienen de Nueva Zelanda el Inkayaku con las características que se vieron en el cúmero tenía su espacio hermana en la Antártida. Era otro grupo de radiación otro elemento de radiación que dio lugar durante el Leoceno Tardillo hace 36 millones de años y que derivó justamente hasta esta especie que es el Inkayaku. Pero tampoco quedó ahí la cosa. No solamente el registro fósil peruano que era tan excelente y excepcional no solamente produjo un esqueleto parcial en muy buen estado de conservación sino que también se conservaron partes sensibles a destrucción como por ejemplo la forma de las plumas del ala porque tenía un ala conservado con las plumas y en estas en las partes de todo el bloque se encontraban diferentes plumas del cuerpo. Lo más interesante es que se pudiera hacer un análisis microscópico y cuál se pudo estimar la coloración que tuvieron estas aves hace 36 millones de años atrás y resulta de que no tenían el color que tienen los pingüinos en la actualidad. Si nosotros nos ponemos en la imaginación cerramos los ojos por un momento y pensamos o decimos la palabra pingüino nos imaginamos un ave que tiene las patas un poco regordetes y que tiene su coloración a blanco y negro. El pingüino de Humboldt tiene el pecho blanco y el dorso negro. El pingüino emperador también lo posee las mismas características. Sin embargo el Incañaco Paracasensis no tenía esta característica. Los estudios microscópicos de sus plumas arrojan de que su pecho era de color marrón rojizo. El dorso sí era oscuro. Ahora toda esta información de la mano con la información que se pudo recabar del esqueleto del Incañaco que era una ave bastante primitiva nos da la por lo menos nos da la la referencia que durante que durante millones de años durante las primeras etapas de evolución de estas aves tenían una forma de alimentación y una forma de atrapar su alimento muy distinta. No tenían de repente las mismas competencias como la tienen ahora por ejemplo pueden competir de repente con unos lobos marinos o con otras aves resistían a estos grupos de esos grupos tales grupos. Entonces probablemente la coloración que tengan en la actualidad los pingüinos modernos haya variado haya cambiado se haya adaptado debido a presiones por competencia con otros grupos coetáneos que han llegado mucho tiempo después de estos pingüinos tan primitivos. Cabe resaltar que hasta el momento el Inkayaco Paracacensis sigue siendo la única especie y el holotipo el Musum 1444 sigue siendo el único especímen que conserva gran parte de sus plumas del ala gran parte del esqueleto conservado y en el mundo no existe ningún otro especímen igual. A pesar de que sí se han encontrado varios restos de pingüinos ya hemos mencionado que existía el Perudiptes que existía el Icadiptes que existía el Inkayaco aparte hemos encontrado restos de otros especímenes de pingüinos los cuales nos dan nos aseveran en que tenían morfologías distintas es muy probable que no solamente hayan estado el Icadiptes y el Icadiptes y el Inkayaco viviendo juntos sino que hayan otras dos o otras tres especies de pingüinos más viviendo en la misma época aquí en esta misma región aquí en el Perú. Ahora vamos a cambiar de época ya no vamos a hablar acerca del Eoceno ahora nos movemos hacia un tiempo más reciente y nos movemos hacia el Mioceno el Mioceno temprano hace unos 18 millones de años atrás en el mundo las especies tan primitivas de pingüinos los Inkayac los Icadiptes los Paleodiptes en la Antártida esto ya con el tiempo va a ir extingiéndose pero van evolucionando hacia formas más cercanas a las actuales durante el Mioceno temprano hasta el medio hasta hace unos 15 o 18 millones de años atrás este género de pingüinos los Paleofeniscos eran las especies más avanzadas y de hecho eran más cercanas a las especies de pingüinos modernos Paleofeniscos se le conoce de varias especies de pingüinos que se han encontrado en la Argentina aquí en nuestro país sí se han encontrado algunos especímenes de Paleofeniscos eso que están viendo aquí es uno de los más específicos de Paleofeniscos más completos que hay es casi del tamaño de un pingüino de Jumbo la actual sin embargo la característica de su número hace notar de que esto es una especie un poco más primitiva estudios de estos especímenes todavía se están llevando a cabo para ver si se corresponde a una especie ya conocida en el Atlántico de Argentina o corresponde a una nueva especie de Paleofeniscos que ha irradiado a esta costa de aquí del Pacífico ahora estos grupos de aquí los Esfenicides son los pingüinos modernos como les mencionaba desde el inicio el pingüino de Humboldt el pingüino moderno el pingüino que se ve en la actualidad es la única especie de pingüino que existe en la costa de Perú por lo menos que está siempre presente todo el año y se reproduce aquí en la costa peruana otras especies como por ejemplo el pingüino de los Galápagos únicamente vive en las finas Galápagos el pingüino de Magallanes es una especie que a veces puede llegar aquí en la costa peruana se le conoce unos dos o tres registros únicos en toda la temporada que han estado los ornitólogos estudiando en la costa peruana pero usualmente se le conoce bastante en el Atlántico de Argentina hasta la costa sur de Brasil y en Sudáfrica bueno está el pingüino sudafricano son las únicas especies de Esfenichos que existen en el mundo sin embargo en el registro fósil se conocen tres especies de género Esfenichos el Esfenichos muy sónico que se vivió durante el mioceno medio tardío es una de las más antiguas que se conoce es una especie pequeña un poquito más grande que un pingüino de la cumbo la actual sin embargo con el pasar del tiempo hacia el mioceno tardío estas convieron hacia formas más grandes lo que estamos viendo aquí son las dos especies de Esfenichos que vivieron en la costa peruana entre unos 5 a 8 millones de años atrás el primero el Esfenichos urbinae se le estima que medían 90 centímetros de altura al igual que su pariente coetáneo el Esfenichos megarrampus la mayor diferencia que tienen ambos es la forma del pico mientras que el urbinae tiene un pico un poco corto ancho y ganchudo el megarrampus era un tanto más alargado y recto esa es una de las diferencias que existían entre estas dos especies sin embargo en tamaño ambas fueron muy grandes más grandes que la especie de pingüino de la cumbo la actual y como les mencionaba estas llegan a medirse cerca de se le estima a una altura de 90 centímetros con el paso del tiempo esas especies también se van distinguiendo en estudios recientes se ha registrado especies del tamaño y morfología muy cercanas al círculo de la cumbo la actual de localidades del Pleistoceno y el Pioseno Tardino bueno con esto que les estoy mencionando es más o menos la información que les tenía para compartir con ustedes acerca del registro de pingüinos fósiles especialmente como estos han ido cambiando a través han ido cambiando han ido evolucionando a través de millones de años desde el más antiguo como por ejemplo el Pterodipis que vivía hace 42 millones de veces atrás que tenía una que era también de un metro de altura que tenía unas características en su número que parecía más de pingüinos guayanos que vivían de Nueva Zelanda hasta los pingüinos del género hispeniscos como los que están viendo en este momento y que eran del mismo género que el pingüino de Humbold son los que más grandes en la actualidad todavía se sigue haciendo más investigaciones acerca de de la paleontología especialmente de 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 a mitad de año o al otro año nosotros tengamos más noticias acerca de nuevas especies o cual lo que sin nueva se ha encontrado aquí a ver vamos a ver las preguntas de los participantes hay pingüinos en Sudáfrica sí como les mencionaba el pingüino sudafricano es una especie endémica a la corriente de Venezuela y si se encuentra en la costa de Sudáfrica ok hay más preguntas vamos a ver si es que en Facebook hay preguntas ok entonces bueno otra vez me disculpo por las interrupciones y por haber demorado tanto teníamos unos problemas técnicos pero me ha gustado mucho compartir con ustedes esta tarde y dar la información acerca de esta historia evolutiva un poco corta acerca de los pingüinos especialmente acerca de los fósiles que se han descubierto aquí en nuestro país y bueno me voy despidiendo con todos muy buenas tardes gracias por su atención recuerden que estamos en la época aniversario del museo y me parece que mañana continuamos con las charlas y talleres que se tienen programados para nuestro 100 aniversario muchas gracias a todos buenas tardes gracias